Bueno, 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 mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. En esta ocasión vamos a estar poniendo todo el foco mediático en Niurka y en Juan Osorio. Atención porque parece que Niurka lo tiene muy claro, no quiere continuar tampoco, bueno, haciendo las cosas bien para Juan Osorio, sobre todo después de su terrible adicción, lo vamos a estar comprobando en el capítulo de hoy, pero como decimos, bueno, le ha sembrado, decía, el polvito blanco, aseguraban, y Niurka parece que querría ver recaer en adicciones a Juan Osorio, o por lo tanto, esto es lo que han estado confirmando también en varios medios de comunicación. Entre ellos también lo han hablado en Chisme no Like. Sin embargo, Niurka, bueno, dice que quiere pausar su pelea con Juan Osorio por el momento, y bueno, se está preparando para el impacto del huracán Beryl en Yucatán, ¿eh? Ay, Dios mío, cuidado con ese impacto del huracán, decía, estoy concentrada en eso, sobre todo para que no se le lleve la casa por delante, ¿no? Ahí teníamos, fijaros en la cara que pone Niurka, muy, muy afectada por ese huracán en Yucatán, hombre, que va a llegar dentro de poquito también, ¿eh? Vamos a hablar de este huracán que lo tenemos aquí al ladito de Miami, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y decía, la vedette cubana vive en Mérida desde hace varios años y suele grabar muchos vídeos para sus redes sociales en la intimidad de su hogar, ahí la teníamos. Pero el huracán Beryl, que decía, tocaba tierra en Quintana Roo, y así decía, el huracán Beryl llegaba a México durante la madrugada del viernes del 5 de julio, y veíamos a Niurka, cómo no, muy afectada por todo esto, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua con agua, el fenómeno meteorológico tocaba tierra en Tulum, Quintana Roo, muy peligroso, ¿eh? En una categoría 2, bueno, en un principio se dijo que era categoría 4, que iba a subir a categoría 5, bueno, menos mal que finalmente no ha sido así. Ahora veremos la cara de Niurka, sobre todo por cómo se está preparando, ahí vemos, ¿no?, el tema con Emilio, bueno, ahora vamos a estar viendo todo esto. Pero, como digo, ahora se está desplazando hacia el norte del país por el Golfo de México, por lo que muy pronto podría pasar por Campeche, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Ahí tenemos, ¿no?, como Niurka, muy, muy esperanzada, decía, por favor, que no llegues tu huracán a mi casa porque no sé cómo me voy a quedar. Oye, también hay que tener en cuenta que la casa de Niurka podría salir por los aires, yo le deseo lo mejor, también os digo, deseo que no le pase nada malo a la pobrecita, pero es que Juan Osorio parece que no está del todo tan nervioso con este tema, incluso ha dicho y se ve que se ha comentado el hecho de que él hablaba de karma. Oye, yo no sé hasta qué punto Juan Osorio, como decimos, podría haber llegado a hablar de algo así. Pero en este último estado es donde vive Niurka Marcos, en el Yucatán, reconocida vedette cubana que en los últimos días ha estado envuelta en la polémica por sus ácidos comentarios sobre la nueva versión de aventurera, principalmente de la protagonista Irina Baeva y el productor Juan Osorio. A ver, como digo, han hablado de que todo esto son temas de envidia. Yo no sé si Niurka tiene envidia o no, poned en los comentarios qué es lo que opináis, pero sí, a ver, es lo que se ha dicho. Niurka aseguraba, no, no, yo no tengo ninguna envidia, a mí me da absolutamente igual lo que suceda, pero, a ver, la realidad es que ella no se calla, o sea, es una mujer de armas tomar, esto es una realidad, y no podemos obviarlo tampoco. Además, decía, ahora estoy acondicionando como todos acá en el sureste porque viene el huracán. Entonces estamos concentrados en esto. Vamos a ver estas imágenes, vamos a ver qué es lo que tiene que decir, ¿no?, nuestra queridísima Niurka. Ahí la tenemos, bueno, ahí está el anuncio, pero bueno, mientras pasa el anuncio, vamos a estar cambiando de cámara, por aquí lo tenemos, para que no moleste mucho este anuncio, hay algunos anuncios que no se pueden pasar, curiosamente, mira, es de los muñequitos estos, ahora ponemos pausa y seguimos. Ahí está, no vamos a poner, bueno, pues lo pasamos, pero este anuncio sí que lo podemos pasar, saltar anuncio, ya está, ahí lo tenemos. Te saluda, Erika González, ¿y qué sucedió?, ¿cómo estás ahorita?, ¿sostienes todo lo que ya vimos que dijiste con respecto a Juan Osorio? No, mi amor, ahorita estoy acondicionando como todos acá en el sureste, porque viene el huracán, entonces estoy concentrado, es con axo, mi amor. Está concentrada por el huracán, ¿eh? ¿Qué estás metiendo?, me supongo que metiste ya tablas en ventanas y ese tipo de cosas, ¿no, mija? Sí, eso, mira, no tablas, pero sí, compra los víveres, la comidita mía y de los perritos, las lámparas, las lámparas que... La comida de los perritos también y las lámparas, o sea, ella dice, bueno, que no ha puesto por ahora lo que serían los ventanales. A ver, categoría 2 es una categoría grande, sí, pero no nos vamos a preocupar por la salud de Niurka, no le va a pasar nada, no os preocupéis. Niurka, cariño, sabes que estamos contigo, sabes que no queremos que te pase nada, pero sobre todo, tampoco vamos a exagerar diciendo que se le va a llevar la casa por delante. Hombre, ella dice que está más o menos tranquila, ¿eh? Yo no sé si la veo muy tranquila, ¿eh? Decidme vosotros lo que opináis y vosotras en los comentarios. Pero bueno, ahora parece que lo de Juan Osorio, parece que le ha quedado esta pelea que ha tenido contra él un poquito apartada, ¿eh? También hay que decir. Van a iluminar si se va la luz, sellar las, este, ¿cómo se llama? Sellar las puertas, las ventanas. Puertas, ventanas, todo, ¿no? Asegurar todo lo que se pueda caer en los exteriores, ponerlo todo en el piso y así, o sea, evitar que haya, vamos, que vuelen cosas. Bueno, que vuelen cosas, ¿eh? Se está, bueno, al menos, mira, yo la veo muy preparada a Niurka, ¿eh? También tengo que decir. Ahora bien, cuando le han preguntado sobre Juan Osorio, ella no ha querido responder, por el momento, porque decía, no, no, es que a mí, para mí, ahora más importante es, sobre todo, la seguridad de mi casa. Yo me alegro, sobre todo, que a Niurka no le pase nada, pero vamos, también hay peligro, ¿no? Que le podría pasar algo, ¿eh? La artista que ha participado, como decimos en las telenovelas, como la mujer de Judas, emperatriz o la fea más bella, explicaba que no puso tablas en sus ventanas o puertas, ¿eh? Ahí lo vemos. No estoy poniendo tablas, pero sí compré los víveres, la comidita mía y de los perritos, las lámparas que van a iluminar si se va la luz, sellar las puertas, las ventanas, asegurar todo lo que se pueda, caer en los exteriores, ponerlo todo en el piso y así evitar que vuelen cosas. Bueno, tenemos las imágenes del huracán, ¿eh? Aquí lo tenemos, peligro, peligro, sobre todo con el huracán, el Beril, mucho, como digo, respeto, ¿no? Sobre todo por este huracán, pero bueno, ya lo vemos, ¿eh? Completamente, pues vamos a decirlo así, ¿no? Ella también la hemos visto bastante nerviosa por lo que podría suceder. Niurka versus Juan Osorio por aventurera, ¿eh? Recordemos. Todo comenzaba cuando Niurka recurrió a sus redes sociales para compartir su opinión sobre la actriz rusa como protagonista de la puesta en escena con base en su trayectoria. Pues ella también esterilizó la obra hace algunos años y es recordada por su desempeño. Pero ahora, lo siento, Niurka, pero, como se suele decir, al final hay que pasar la batuta, hay que pasar a otras mujeres más jóvenes, a otras mujeres que tal vez lo hacen mejor, no quiero decir que lo hagas mal, cariño, pero Juan Osorio, oye, tampoco le vamos a culpar por todo lo que le ha pasado, ¿no? No sé, poned en los comentarios, dejadlo en los comentarios un poquito más abajo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigas. ¡Hasta luego!